Más temprano, cuando repasábamos la síntesis nacional, hacíamos alusión al derrumbe de la calle Bartolomé Mitral 1200, el 4 de noviembre. Todavía los damnificados, y pasaron ya más de un mes, esperan respuestas. No las tienen, no saben cómo va a ser su futuro. ¿Cuánto más tendrán que esperar para poder ver, por lo menos, o tener en la mano el dinero con el que contar para comprarse determinadas cosas que se han perdido para siempre? Y, bueno, ni qué hablar para poder ser propietarios nuevamente. Tenemos a una propietaria, o expropietaria, no sabríamos cómo definirla. Sí sabemos lo que debe estar pasando Mónica. Mónica, bienvenida. Mónica Nisardo, vivías en el 1232 de Bartolomé Mitral. ¿En qué piso, de qué departamento? En el piso 9, departamento B. Había escriturado el 20 de octubre, y bueno, lamentablemente, el 4 de noviembre. No llevaste un mes a cumplir. No, no había terminado de pasar mis cosas personales, nada. Estaba instalando, todavía había arreglado el piso, había hecho el baño. Mónica, hubo promesas. ¿Por qué se demoran las soluciones? Bueno, la verdad que por qué se demoran, evidentemente, por una falta de voluntad. No hay mucha respuesta a esto. Lo que nosotros exigimos, por ejemplo, la semana pasada, por escrito, es que se nos responda por escrito la fecha de pago. Y esto, bueno, no lo hemos recibido, y recibimos un cronograma que va a ser en tres veces. Yo no puedo comprar un departamento en tres veces. Primero una cocina, después el baño. Yo nosotros necesitamos, y no estamos pidiendo que nos regalen nada. Pero no se sancionó una ley de expropiación, y con eso llegaban las soluciones en principio. En teoría era así, nosotros entendimos que era así, hasta aplaudimos cuando se aprobó esa ley, porque dijimos, bueno, ya está, está solucionado, pero nadie nos lo explicó. Reconociéndole 1.750 dólares el metro cuadrado, y además un tope de 70.000 pesos, hasta 70.000 pesos, para propietarios e inquilinos por las pérdidas de muebles y de los objetos de valor que tenían en cada vivienda. Exactamente. Nunca se habló y no se habla de daños y perjuicios. Eso es exactamente lo que representa materialmente el departamento y lo que tenía adentro. Pero mismo ya nos han hecho afirmar que renunciamos a juicio civil y demás. Yo ya lo he firmado. Porque era una condición para recibir la ayuda. O sea, desistir de un juicio contra el Estado por este derrumbe, ¿era la condición para recibir el dinero? Sí, porque ellos se subrogan, es decir, se ponen en nuestro lugar y ellos son los que le van a hacer juicio a la constructura. De todas maneras, bueno, mi abogado, el doctor Vergés, explica que podemos continuar el juicio también contra la constructora por daños y perjuicios, porque esto, el daño y perjuicios, no está avalado, o sea, no está concretado en el dinero ese que nos dan. Pero bueno, lo que explicamos, yo no quiero hacer negocio con esto, yo quiero recuperar mi casa. No pasa por otro lado. Entonces, yo firmé porque digo, bueno, ya está, entiendo, se cayó un edificio, esto no es por accidente, sino que entendemos que hay una responsabilidad enorme del gobierno en la ciudad. Bueno, se hacen responsables, listo, quiero la plata, quiero comprar mi departamento. Cuando yo les aviso que se nie en mi departamento, porque yo creí que la solución era esa ley que tenía que aprobarse, no, ¿cómo se? Nosotros no te dijimos que te íbamos a pagar en diciembre. ¿Esa promesa fue por escrito o fue...? No, esa fue una promesa. Le dije, está bien, eso es un error mío en confiar en ustedes, no voy a pedirle esta plata de la seña si ustedes no me llegan a pagar en enero, que es cuando debería... O sea, ahora en diciembre que tengo que hacer el boleto con esos 70.000, yo digo, no me puedo comprar una heladera si no tengo el departamento. Esto también es un poco irrisorio. Digo, yo con esos 70.000 voy a hacer el boleto. Bueno, eso también veremos, porque la promesa de enero tampoco sabemos si se va a cumplir. Lo único que pedimos es que nos devuelvan nuestra casa, queremos recuperar... Mientras tanto, como vos y como todos los demás, ¿dónde están viviendo y cómo están, entre comillas, viviendo? La mayoría está repartido por casas de familiares en otras zonas, porque tienen familiares en el conurbano, esto complica mucho lo del trabajo, porque no pueden alquilar, porque muchos se quedan en el mismo momento sin documentos, sin nada, que el tema de la garantía, aparte, ¿por cuánto vas a alquilar? Y no sé si me están prometiendo la semana que viene, la semana que viene, en 15 días. Entonces, eso también se estiró. Entonces, se dan cuenta que están en casas de amigos, están como nómades. Yo digo están porque yo estoy dentro de una oficina, estoy en la oficina de la ONG Salvemos al Fútbol, que es donde estoy con el ex juez Bergeo. O sea, esa propiedad es, bueno, es incomodato, así que yo estoy ahí, todavía no me habían mudado, pero es muy complicado, es muy complicado. Había gente que tenía todo, pero todo ahí adentro, y están, no, que en 15 días, entonces alquilaron los que pudieron alquilar, y que eran tipo hoteles, que con esos 8 mil pesos que nos dieron el domingo, después del derrumbe, por ejemplo, los jubilados que vivían ahí fueron a pensiones, a hoteles, pero esa plata también se termina, que fueron 8 mil y ya hace más de un mes y pico. Entonces, lo que pedimos es que se entienda la necesidad y la urgencia en donde... Mónica, ¿cómo van a recibir las próximas fiestas? ¿Cómo van a pasar la Navidad, la Nochebuena? Bueno, decidimos todos los vecinos propietarios de Mitre de pasarlo ahí en la puerta de Mitre 1232, y con los nenes del edificio vamos a esperar a Papá Noel, vamos a invitar al jefe del gobierno de la ciudad, a ver si viene para mostrar... O sea, lo que queremos mostrar simplemente es literalmente que estamos en la calle, y no estamos pidiendo que nos regalen nada, porque nosotros teníamos una casa, y bueno, y es eso lo que esperamos que se reponga y lo más rápido posible. Bueno, ojalá, ojalá que se pongan con el dinero, porque ustedes no están reclamando ni más ni menos que lo que tendrían que haber hecho desde hace unas semanas atrás, cuando se votó en la legislatura este proyecto y se aprobó, haber dicho, bueno, a partir del primer día hábil, se les da el dinero. Mónica Lizardo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y que lleguen las soluciones. Esperemos. Hasta la próxima.